La vedete paseando iba con su carro por la avenida tres negritos sobre patines suavecito la perseguían rojos todos los semáforos rojos de ver semejante tía los negritos se le acercaban y en corito le repetían que aparato tan bonito, ay que chasis madre mía como es que hace señorita con tanta carrocería que aparato tan bonito, ay que chasis madre mía como es que hace señorita con tanta carrocería si me quedo sin gomas voy una gomería a que me inflen, me inflen, me inflen, me inflen me inflen la más grande que me inflen si me quedo sin gomas voy una gomería a que me inflen, me inflen, me inflen, me inflen Me inflen, la más grande que me inflen La VDT paseando iba Con su carro por la avenida Tres curitas en bicicleta Suspiraban Ave María Rojos todos los semáforos Rojos de ver semejante día Los curitas se le acercaban Y en curita le repetían Qué aparato tan bonito Ay, qué chasis, madre mía Cómo es que hace, señorita Con tanta carrocería Qué aparato tan bonito Ay, qué chasis, madre mía Cómo es que hace, señorita Con tanta carrocería Si me quedo sin gomas Voy una gomería A que me inflen Me inflen, me inflen, me inflen Me inflen, la más grande que me inflen Si me quedo sin gomas Voy una gomería A que me inflen, me inflen, me inflen Me inflen, la más grande que me inflen A que me inflen, me inflen, me inflen Me inflen, la más grande que me inflen A que me inflen, me inflen, me inflen Me inflen, me inflen, me inflen La más grande que me inflen Gracias por ver el video